Dream Up tolerando Que la gente cae DREAM UP H-O' 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 Yo sé un día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Era verdad, uno de los procesos Es querer estar como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desmentir Así que ya sabes, tienes la vela pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mamá Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la vela pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner, mamá Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lo mites Llelieüş No me tu nabo amor suficiente Yeah, uh, ay Baby say, uh, 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 uh Mami tää toda mi dream girl Taba so otra parecity Mami, tää tu no mía Mi dream giro Taba so otra parecida Baby Bebe I have a dummy dream Girl, iri Dreamer 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 Baby, tranquillisame Mami Mami Dreamer Me'n tao aleando Dímelo, coija Dímelo, coija Me lo pa' en sanzai, tu pasa atatai, man The fucking rimas, yeah